Así es el caserío, así es mi caserío Yo soy de carentón pero en la brecha estamos fríos Cabrón en mi familia, ven del rey hasta mi tío Niño, me voy preso, mato y muero por lo mío Porque así es el caserío, así es mi caserío Me despistieron un hijo sobre el maestro crío Me dijo que se viene, pues entonces se me un trío Los amo, pero me amo más a mí y no confío Yo te miro como rey o como sin cojones Me tienes que encerrar y vete de cabrón Entonces mi J-C-T-N-V-A, eh Tú sabes que si un enemigo coquece agua Saca los 50 rifles de Grey, brr Ni que se río, lo que yo entendí Las guerras nos tiran, mal tiempo, sonrí No me sé de que nunca ni las postejo en las redes Ponerle trabajo, pa' decirle a la niña, no se puede Entra esta fugabilidad, yo no que sepa que se quede Porque esa puta se la no se encuentra usted en tele Pensando a veces miro tu retrato Que el tío me cojo, me asesinato Tiene mi equipo con la que mato Saca el 5 y la ganas del campeonato Hacia el carcerío, hacia mi carcerío Yo soy de calentón, pero la verdad estamos fríos Cabrón en mi familia, el dolor está metido Ni mi hijo me va y preso más timora por lo mío Porque ese es el carcerío, ese es mi carcerío Le invirtieron un hijo, se venme, se los crío Me dijo que le viene, pues entonces se me un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Algunos no estamos muertos, pero no estamos vivos Caminando por la vida poseído La pensada ha crecido Y nos duermo hace ocho años pensando en un puto operativo Y es de una organización, de necotrafica y me espera un centro de detención Y son treinta años que a mí me van a dejar Y yo sé que yo voy a perder la apelación Y me voy a jugar y no me voy a entregar Hacia el carcerío, hacia mi carcerío Yo soy de calentón, pero la verdad estamos fríos Cabrón en mi familia, el dolor está metido Ni miedo, me voy preso más timora por lo mío Porque hacia el carcerío, hacia mi carcerío Le invirtieron un hijo, se venme, se los crío Me dijo que es pierna, pues entonces hacemos un trío Lo amo, pero me amo más a mí y no confío Bizarrap, ey Bizarrap Ey, ya sabes, ready, ya jodiendo Jajajajaja Ready, ya sabes